¿Alguna vez viste la película de Coco? Pues oculta un horrible secreto. En esta escena de la película de Coco atrás se pueden ver unas piñatas. Se ve la piñata de Mike Wazowski de Monster Sink y se ve la de Woody de Buzz Lightyear de Toy Story. ¿Pero cómo se conectan Coco y Toy Story? Pues el niño Sid, el villano de Toy Story 1, aparece en Coco en el mundo de los muertos. Esto quiere decir que Sid murió muy joven porque él aparece en el mundo de los muertos. Y durante unos microsegundos en el mundo de los muertos, se puede ver a toda la familia de los increíbles en su versión de muerto. O sea que la familia completa de los increíbles murió. Es lo más triste de todo Disney y aparece toda la familia de los increíbles incluyendo al bebé Jack Jack en el mundo de los muertos. Se confirma la muerte de los increíbles. Dale me gusta al video, escribe el número 4 en los comentarios y suscríbete o se te aparecerá esta cosa hoy en la noche mientras duermes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!